Nos vamos a esta cápsula que tenemos para ustedes, Día de Dejar Ir Algo Emocional, ad hoc, a lo que nos está dando a conocer, o más bien que nos dio a conocer, nuestra psicóloga, Salvador. Adelante con esto. Día de Dejar Ir Algo Emocional. Aprender a soltar es lo que nos va a permitir crecer, desarrollarnos y volver a ser felices, después de una pérdida o una situación dolorosa. Y es algo que todos podemos lograr, cuando hacemos lo necesario para lograrlo. A lo largo de la vida vivimos todo tipo de situaciones, independientemente de que éstas sean positivas o negativas, alegres o tristes, con frecuencia tendemos a aferrarnos a ellas. Actuar así es un error. Nos guste o no, lo aceptemos o lo rechacemos, nada es permanente en la vida, todo cambia. Y ante este hecho tenemos dos opciones. Podemos fluir con los cambios o podemos quedar atrapados en relaciones, sentimientos y momentos dolorosos que nos impiden seguir avanzando y disfrutar de la vida. Para dejar ir el pasado, aprende a vivir el presente, el aquí y el ahora, fijando tu atención en todo lo que haces en cada momento. Recuerda que cada minuto es único e irrepetible, por lo que es importante vivirlo plenamente y no perderlo preocupándonos por lo que ya pasó o por lo que no podemos tener.